Amanecí en la playa, después de parte botellas, y a mi lado la mujer más bella, seguro que no estábamos con tanto estrellas, y que bien la pasamos los dos. Amanecí en la playa, con ella tirado en la arena, por un momento pensé que era una sirena, y nos sentamos juntos para ver salir el sol, y ahora es un secreto entre la playa, ella y yo que nos pasamos de la raya, nunca lo pensamos, ni lo imaginamos, pero así sucedió. Y ahora es un secreto entre la playa, ella y yo que nos pasamos de la raya, nunca lo pensamos, ni lo imaginamos, pero así sucedió. Esa noche que con ella salí, nunca lo presentí, pero lo que pasó, quisiera volverlo a vivir, estar con ella en la playa como aquella vez, que nos dejamos llevar por deseos de la piel. Eso que nos pasó, nunca se me olvidó, dejó de ser mi amiga, esa noche de pasión, y como hago yo, si ya no puedo aguantar las ganas de hacerle loco. Y ahora es un secreto entre la playa, ella y yo que nos pasamos de la raya, nunca lo pensamos, ni lo imaginamos, pero así sucedió. Y ahora es un secreto entre la playa, ella y yo que nos pasamos de la raya, nunca lo pensamos, ni lo imaginamos, pero así sucedió. Y yo recuerdo cuando ella, sin darme cuenta, me besó, sentí como mi corazón se aceleró, la luna nos dio, el mar nos cantó, y en la arena perdimos el control. Y entre la playa, ella y yo, hay un secreto de amor, que no, que no, que no, que no.